de teatro. Así es. Hashtag Cooperativa Opina. Si quieren preguntarle algo a nuestro súper experto amigo que se la sabe todo en materia de teatro porque se lo ha visto todo, toda la vida. Guillermo Gallardo, ¿Cómo estás? Muy bien, pues los veo a ustedes contentos y con energía. Qué bueno. Así estamos. Así estamos. Oiga. ¿Qué tenemos para para comenzar esta esta temporada? Mira, no habíamos empezado antes porque había mucho restreno y habíamos hablado que no hablar de lo mismo no valía la pena. Pero mira, felizmente eh parto bien, parto contento. ¿Por qué? ¿Qué viste? Vi dos cosas en en los extremos, digamos, ¿Ah? Que eso es bueno porque así tenemos público para para que escoja dentro de su preferencia. Una de ellas es conejo blanco, conejo rojo. ¿Habías escuchado de esto tú? Eh no, lo lo o sea, lo leí hace poco y me llamó la atención que que pero a ver, uno puede decir, Guillermo, esto es un experimento, me arriesgo. Pero es que fíjate que eso es precisamente lo que a mí me cautivó, porque incluso en el programa de mano o o en las notas que han aparecido se habla de teatro vanguardista. Sí. De teatro experimental. Pero a mí me pareció que era una una muy buena idea, una muy buena idea llevada al teatro. Eh yo te diría que es una experiencia teatral en que el espectador se hace cómplice en este viaje inesperado que debe ser el actor. Oye, pero Guillermo, esto no tiene director, va cambiando todos los días, o sea, cada función. Es casi como una una experiencia. Claro. Por eso digo, una experiencia teatral, tal como tú dices, es una obra que no tiene director, eh el el actor, aclarar que son monólogos. ¿Y por qué monólogos? Porque es un mismo texto que de aquí a junio, eh, va a ser interpretado por distintos actores, entre ellos, eh, bueno, Alfredo Castro, Paz Fascuñán, Ignacio Alamán, Francisco Melo, Daniel Caíno, Antonio Seger, Ariel Levy, Gabriel Caña, Héctor Noguera, Claudio Noguera, Néstor Catillana, Tamara Costa, Héctor Morales. Se me se me acabó el aire. Ya. Tremendo el eco. Sí. Ahora, esto es una vez cada uno. Pero esto es una competencia. No, no es una competencia. Oye, pero que, ah, no, ¿sabes qué? A fulanito le sale mejor que a sultanita. Ah, bueno, eso va a pasar siempre. Tú puedes hacer comparaciones, claro, pero mira. Pero tengo que ir a toda la función y además. Lo que yo quiero destacar es lo que acabo de decir, que que a mí lo que me pareció más interesante es que no es algo vanguardista, loco, que uno vaya y que te vas a encontrar con cosas extrañas. Ya. O experimentales, crípticas, no. Lo interesante de esto, y no puedo comentar mucho porque es un pacto que hace el espectador, eh, al asistir, te entregan una tarjetita de que por favor tú no comentes. Y lo mismo a los a los intérpretes les advierten con la siguiente frase. No googlees esta obra. Eh, prepárate para personificar a XXX. Una vez que hayas comenzado, debes terminar sin importar lo que suceda. Esto es textual. Pero el monólogo, el texto es el mismo. El texto es el mismo. Alguien lo escribió. Bueno, lo escribió un chico iraní que lo empezó a escribir a los veinte años. Y no podemos decir de qué se trata. Eh, yo te diría que tiene que ver, bueno, es un chico iraní. Ubiquémonos, eh, hace, él lo escribió el dos mil once, con la situación que ocurría, de hecho, él no pudo ir a recibir premios que recibió por esta obra, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que habla sobre el condicionamiento social. Ok. A través de un juego, eh, es una obra muy lúdica, eh, sorprendente, eh, y esta complicidad que se produce con el actor es muy exquisita porque, como te digo, sube el actor que no tiene idea de lo que va a hacer. Él abre el sobre con el texto en el momento en que empieza a personificar. Pero. Y eso es real. Pero a ver, perdón. No está dando demasiado el riesgo. No, pero Francisco Melo. Bueno, pero eso es lo entretenido. Me va a decir que Francisco Melo, por ejemplo, no, no fue a ver Alfredo Castro. No, no fue, yo estuve en esa función y no había ningún actor de los que van a interpretar. Y es un compromiso hecho con la producción. O sea. O sea, te la puedes repetir además. Te la puedes repetir porque cada obra necesariamente va a ser distinta. Hay que ir todos los miércoles entonces. Claro, o tú escoger, yo sugiero que entren a corpartes.cl eh, porque ahí está la programación y fíjate que de los, a ver, así, Abuelo Pájaro, eh, quince actores más menos, ya hay, solo quedan para ver a Antonio Seger, Ariel Levi, Gabriel Cañas. Y Gabriel Cañas. Y Héctor Noguera y Claudia Dillón. Están agotados. Y esos son. Ah, agotados. Estamos hablando de que la última es Claudia Dillón Lamos que es el veintiuno de junio. Mira, yo hablé con con Alfredo después de de su performance y estaba aterrado porque realmente tú tienes que estar interpretando lo que estás leyendo, ¿no? Es una lectura, ¿no? Sí. Tienes que estar atento a eso. Tienes que estar leyendo las instrucciones que te está dando el autor en que también hace presencia. Yo me acordé mucho de un cuento de una novela de un amuno, nada menos que todo un hombre, en donde el el personaje de la novela encara en algún minuto al al autor, ¿no? Es totalmente recomendable. Eh, fue una experiencia, yo me divertí mucho y no es experimental ni vanguardista, no. Es entretenido y es una experiencia total. Nos vamos al otro costado, nos vamos a la comedia, Nuestras Mujeres que ya tuvo versiones francesas, Argentina, premiadísima obra, y que ahora ya tenemos la versión chilena, ¿no es cierto? Protagonizada por Willy Sembler, Claudio Arredondo, Gonzalo Roble, Gonzalo Roble que tuvo el otro día acá. Sí, porque con Pato Pimienta que la dirige. Que la dirige, en fin, este, ¿la viste? La vi también, o sea, yo no comento nada que no haya visto, tú lo sabes, ¿no? Claro. Bueno, mira, eh, a mí siempre las comparaciones me parecen odiosas, porque creo que la, el público chileno hoy. Porque dice la Argentina. Sí, y vi la película. Hay una película francesa. Sí. Pero. La Argentina, perdón, recordemos que tenía un tremendo. Un tremendo con Franchela, con Puig. Franchela estuvo acá. Claro, sí. Sí, estaba Puig y estaba también Marrale. Marrale. Muy bueno él, sí. Marrale. Que también estuvo acá con nosotros. Oye, pero, eh, te decía que las comparaciones a mí me parecen odiosas porque lo que el público hoy, lo que puede ir a ver es lo que se está presentando en Parque Arauco, los jueves a las veintiuna, los viernes y sábado a las veinte, treinta, y el domingo a las veinte. Mori, Parque Arauco. Perfecto. ¿Ya? En el Mori, Parque Arauco. Mori, Parque Arauco. ¿Y sabes lo que a mí me pasa? Eh, en general, yo no soy muy amigo de las comedias porque siento que en general caen en los lugares comunes, en la, en el chiste fácil, en, y que a mí, en lo personal, eh, ya, ya pasé por eso, ya vi mucho y me aburro un poquito. En el chiste de la, de la mujer y el hombre. Exacto. Y de la cintura para abajo. Exacto. Y fíjate que esto es una comedia fina, francesa, interpretada sin estereotipos, sin estereotipos masculinos y lugares comunes. A mí eso me pareció notable y tampoco es algo que uno podría esperar. Nuestra mujer, ah, ya son los típicos tres hombres que están hablando a las mujeres y que, que el maquillaje y que se demoran en vestirse y que es el pelambre como el club de Toby. Sí. No. Eh, hay, hay, cada uno de ellos es un personaje muy bien definido, que está muy bien interpretado y eh, lo que yo no dejo descatar, de, de, de destacar en mi, en mi faceta de productor, teatral, es eh, el gran esfuerzo que está haciendo desde hace algún tiempo Cow Company, que es una productora. Ajá. En donde las, las escenografías y las ambientaciones son notables. Esto es una obra de living, en donde tú realmente te encuentras en un living de, de, de un tipo de clase acomodada. Guillermo. Pero cada uno tiene un personaje bien particular, ¿no? Tenemos a Gonzalo Robles, que es el que llega tarde a la reunión. Exacto. Ellos acá me dijeron que no contara lo que había pasado, pero resulta que la versión argentina, cuando tuvo Franchel acá, lo contó, porque él decía que había que contar lo que será la gracia, bueno, haz lo que tú quieras. Pero, este, entra eh, Gonzalo Robles, ¿no es cierto? Y ahí empieza todo el. Claro, ellos se juntan, son tres amigos de la vida, se conocen hace treinta y cinco años. El dueño de casa, ¿quién es? Eh, Claudio. Claudio Arredondo. Y el otro amigo, el Willy Semler. Es Willy Semler, que es, ambos son médicos, ¿ah? Sí. Ambos son médicos, y eh, se juntan todos los viernes hace treinta y cinco años a jugar cartas, que en realidad no juegan cartas, para que no piensen que cartas y pelambre, no, para nada, y casualmente, ese día viernes Gonzalo Robles llega una hora y tanto, no me acuerdo los nombres de los personajes, pero. Ya. Una hora y tanto atrasado. ¿Por qué? Y él desata ahí porque le ha ocurrido y hace una confesión bastante grave. A propósito de su atraso. Y eso es lo que desata eh toda esta locura y este desencaje de los otros personajes que lo hace muy divertido. Uh-huh. Bueno, y que pone ahí como lo conversábamos el otro día, esto de hasta qué punto tú vas a apoyar a un amigo, este, hasta dónde llega la lealtad, este, los límites en la, ¿no es cierto? En los. La fidelidad, los cuestionamientos propios. No, pero hasta dónde tú vas a apoyar. Exactamente. Guillermo, yo te quiero mucho, pero si te mandas tremendo, eh, ah, eh. Sí. No sé. Cagada, digámoslo tal cual. Claro. Condoro. Condoro, más elegante, tiene razón. Eh, cagazo. Eh. Sí. Como decimos siempre. Ustedes hablan así, yo hablo con puras palabras bonitas. Sí, Sebastián es educadito, claro. Eh, yo no sé si te voy a seguir defendiendo, si te voy a seguir apoyando. Claro, que esa es como la prueba. Claro, exacto, sí. Bueno, pero tú dices, divertida, recomendada también. Divertida, recomendada, porque es una comedia fina. Hemos hablado ya de varias de estas, ¿no? Claro. Y bueno, lo dijiste, tú dirige Pato Pimienta, que ya ha tenido en esta misma asociatividad con Cow Company, otras, eh, eh, obras de bastante éxito. Ha tenido los grandes éxitos de los últimos tres años, claro. Que era el nombre, eh, Bajo Terapia, que sigue en cartelera. Sí. Para los que se la perdieron, eh, que también es una comedia inteligente, de un texto argentino, así que ahí también lo pueden, lo pueden ver. Guillermo Gallardo, muchísimas gracias, entonces, tenemos dos recomendaciones, que bueno, eh, tu primera, tu regreso a la nueva temporada, muy bien, porque a veces es durísimo. A mí el conejo blanco y el conejo rojo me tienen intrigadísimo. Es que hay que ir a verla porque es intrigante. Dejé otras cosas fuera por el tiempo, solo decir que este viernes se estrena el circo, el UAS, con, que es el nuevo circo, con una obra que se llama Salum, Salón, porque está inspirada en el oeste, en el teatro Las Conde, y sigue en cartelera Oleana, que ya también la recomendamos, y vale la pena recomendarla, Bajo Terapia, y luego vamos a estar hablando de la nueva temporada de teatro hoy. Muy bien. Fundación Teatro Amí. Gracias, Guillermo Gallardo, hasta la próxima semana, que te vaya muy bien. Hasta la próxima semana. Chau, Guillermo, que jamón ahumado de 15 centímetros a tan solo mil dólares.